Hola, en el vídeo de hoy he hecho unos merengues a mi es algo que es muy fácil de hacer y es fácil pero lo único que eso tenéis que estar constantemente con el mixer y si no tenéis mixer pues tenéis brazos y os va a costar bastante así que estos son los siguientes ingredientes son tres cositas muy simple aquí tenemos cuatro claras hay cuatro claras que estas las guardé para cuando hice Lucy Claire así que veis podéis usarlo en otra cosa tenemos aquí media cucharita de crema cremor tartaro es cremor tartar es esto, es para tener el merengue más consistente normalmente yo nunca uso pero vamos a usar un poquito de esto de crema crema of tartar vamos a necesitar media cucharita de vainilla pasta de vainilla y también tenemos 200 gramos de azúcar vamos a necesitar un poquito de vinagre y ahora os digo para qué para empezar ya tengo el horno ya calentando vale a 110 entre 100 y 110 y el vinagre vale voy a poner vinagre porque no tengo limón pero se puede poner limón vale si no os preocupéis que no va a tener sabor a vinagre vale y vamos a poner nada un chorrito por encima de de una servieta y vamos a limpiar todos los bordes es para quitar todas las bacterias de dentro del bol vale es para quitar y lo que voy a hacer es intentar quitar todas las bacterias para que el merengue porque es muy difícil el merengue no queremos ninguna suciedad porque si no no se va a poner lo primero que voy a hacer es poner las claras son cuatro claras vale cuatro claras y estas son las de los ycler usé eso para los ycler las yemas y las claras para el merengue y lo que voy a hacer es ponerlo a medio y voy a dejar que esto se empiece a coger como unas burbujitas por encima y ya cuando eso voy a ir añadiendo el azúcar si veis ya va cogiendo así que lo que es es que va cogiendo como burbujitas vale y luego ya se va pasando a blanco y lo que voy a hacer ya es añadir el creemos tarta que es vita vita trato de potasio uff esas palabras porque porque tienen tantas palabras tan exageradas algunos y voy a poner mitad del azúcar y voy a mezclar primero esa parte y ya dentro de un minuto voy a añadir ya la otra parte y lo que voy a hacerlo es a medio y tiene que empezar a aumentar el tamaño si veis ya va cogiendo que bonito me encanta porque brilla tanto y lo que voy a hacer es añadir media cucharita de extracto de vainilla bueno esto es pasta de vainilla pero si tenéis extracto de vainilla o queréis poner un poquito de limón también podéis pero yo voy a poner esto porque aún se si lo tocáis vale tenéis que tocarlo con los deditos y si pega pero se nota aún el azúcar aún en los dedos sabes cuando tienes arena y haces así pues así aún noto el azúcar así que esto por lo menos necesita unos 3 minutos llevamos ya 5 minutos pero el problema que he tenido yo es que las claras han estado en el frigorífico vale y cuando están en el frigorífico tardan más en hacerse por lo menos en mi punto de vista cuando siempre me ha ocurrido así que voy a seguir con esto hasta que se disuelva y no tenga los grumitos en los dedos del azúcar si veis ya está mira me encanta me encanta me encanta el color tan brillante y blanco y si veis el pico casi no se mueve que realmente se lo mueve se mueve un poquito el pico pero ves y si cogeis el bol veis es que es perfección me encanta tengo una bandeja del horno y lo que he hecho si veis con la espátula lo que tenía la espátula por limpiar el bol le he puesto los bordes para que no se deslice el papel vegetal o papel del horno vale y pues nada lo que voy a hacer es con una cuchara simple si queréis ponerlo en una manga pastelera perfecto pero veis mira que cosa más bonita dejar una distancia ponerlo como queráis de grande si queréis ponerlo una cosa grande enorme encima perfecto y voy a hacer bolitas horno vale ahora mi horno está a 110 y está al ventilador el del horno vale y es bajito lo queremos cocinar en bajo es dejarlo en el horno a 110 para media hora y luego voy a apagarlo en media hora y dejarlo que se repose y ya lo sacamos a los 10 minutos después de la media hora en total son 40 minutos pero media hora en al horno y 10 minutos dejando descansar en el horno al final los puse a 110 en el horno vale para 20 minutos y luego al final los subí a 150 para 10 minutos así que media hora han estado en el horno vale pero al final del este los subí un poquito más a 150 porque no conozco bien este horno aún no he hecho los merengues nunca en este horno y los tuve que subir un poquito para que se pusieran crujientes vale y lo que a mi me gusta es dejarlos cuando eso la media hora quitar el horno y dejarlo reposar ahí dentro durante 10 minutos y así quedan al final viene un tip para que sepáis cuando está hecho es fácil de quitar del papel vegetal del horno y la receta han hecho 9 grandes bastante grandes vale están de buenos con fruta y un poco de yogur y ya está que bueno ya hemos terminado han hecho 9 merengues y bueno ya he visto que es muy fácil de hacer no es nada complicado y a mi me encantan y es perfecto para ahora para primavera y verano con fruta y con yogur me encanta recordad que me podéis seguir en mi canal si no estáis suscritos y en mi otro canal con mi hija y en mis redes sociales pongo una foto casi todos los días en instagram también voy informando si tengo algún problema como la semana pasada con el ordenador hay estos ordenadores son una locura espero que os haya gustado esta receta y nos veremos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós